Música 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 Ok guys Aqui estamos otra vez otro dia Brindandoles otro video aqui con el Honda mio como pueden ver Y este Compre algo aqui muy chido para el carro Asi que Como pueden ver aca Oye si se pregunta porque estamos sucios Estamos trabajando todo el dia Llego casi Al final del dia y tuvimos tiempo aqui Para hacer esto Y como pueden ver estas son las luces que yo compre Para este carro las de atras Verdad los de los frenos pero no son exactamente Igual asi Honda Civic verdad Del 2001 al 2005 le van a quedar estas luces Verdad A ver si puedes darle un zoom aqui Aqui es como se Se van a mirar pero obviamente Las mien no son cromadas Ok vamos aqui Tratar De sacar estas Son dos Realmente estas yo ya las abrigo Para chequear si son las correctas O Mandaron equivocadas Que pueden ver Es una instalacion facil guys Que como pueden ver Vamos a compararlas Con las que trae este Asi de vista no mas Para ver Para ver si van a tener Estangas Si se pueden ver verdad Lo Lo mas facil aqui es que Es esto Ya estan los conectores Y listo Y listo No creo que esto sea muy dificil Asi que vamos a empezar a descombrar Aqui un poco como pueden ver Ya esta esto aqui Flojo para ver los conectores Y lo que se va a ocupar Como pueden ver ahi Asi que vamos a descombrar Un poquito Y vamos a ver que Para sacar estas viejas Y ponerlas Como pueden ver aqui Obviamente estas Ya no dan el loop Un poco a poco Se van arreglando este carro guys Asi que paciencia Que vamos a hacer eso guys Ok guys aqui como podemos ver El chico nos esta ayudando Aqui un poco con frio Pero tambien aqui anda ayudandonos Verdad Vamos a ocupar Un dado 8 Con extensión Y matraca pequeña Son 4 tornillitos Que se deben de sacar Asi que vamos a empezar A desconectar las cosas Y vamos a sacar esta luz Que hay Aqui como pueden ver Son 3 conectores Verdad Ahorita despues los vamos a buscar Aqui en esta Y Pues ya despues de Quitar los tornillos Ya deben de salir aqui Ya deben de salir aqui Como pueden ver este Obviamente vamos a necesitar Este foco El de la reversa Porque aquel no No viene con el Siempre una vueltecita Y sale Esto es lo que vamos a ocupar Verdad Porque lo demas Ya esta incluido ahi segun Asi que Vamos a ver que Que tal parecen ya puestas Hay que hacer eso guys Ok guys Aqui como podemos ver Este La El foco original Trae estos conectores Para Los bulbos Como se puede Bulbos Bulbos Verdad Que estos solamente Van a necesitar Y como pueden ver Aqui estan Para que los conectores Obviamente trabajen Ok Entonces vamos a ver Ahora si ya La diferencia Cuando esta esta instalada Y aquel Ok Entonces vamos a poner Este protector Ok Pueden ver Aquí se le va a necesitar Hacer una pequeña modificacion Para que entre el conector Aquí O podemos usar el El de aquel Mmm Tu crees que se pueda Eso esta bueno Eso esta bueno Me gusta este Ya Mejor este que Hay que exponerle Andale Y asi Podria quedar A ver si es compatible No No Si es No Al reves Al reves Andale No Ni asi No No Hay que romperle tantito Aquí a este Pon este Pon este Y nomas le haces Una pequeña abertura Aquí Para que entre el conector Aquí se le hace Una pequeña abertura Ok Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Andale para que se vea Ahí el conector Ahí Vamos a empezar Pon la tuerca O al reves Primero va el conector No Ok 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 pero bueno para no matar mas tiempo hay que enseñarles la diferencia ok ahí se prendieron las luces como pueden ver no se si se aprecia bien ahí se pueden ver que son las direccionales verdad las de emergencia el original y el nuevo puede ver son demasiado brillosos ok ahí esta bien ahora si guys ya como podemos ver ahí vamos a instalar la otra que sigue y ya para enseñarles como va a quedar al final así que vamos a seguir adelante guys ahí nos miramos un poco ok guys ahí ojalá puedan apreciar bien como se están mirando ahí ya con la de reversa y todo ya las dos ya están instaladas vamos a acercarnos un poco ok como pueden mirar son muy brillosas estas luces después haré más videos obviamente del carro y ustedes van a mirar estas en el día que obviamente cambia el look demasiado guys demasiado ok ya está guys espero y les haya gustado este video otro del honda que ya hago ok eso van a ver más todavía tal vez si me aloco y le pongo las de adelante como pueden ver estas siguen siendo las mismas va a ser otro video luego vamos a hacer otro de las luces de abajo unas nuevas que acabo de comprar y vamos a darle ahí una instalación también como ustedes pueden notar esta también la compre se la instale esa es la marca nrg muy buena marca casi el 100 dólares esta barra y aquí este es otro problemita también que tenemos guys como pueden ver las luces están encendidas pero aquí no se quiere enfocar bueno creo que ustedes pueden mirar esto de aquí no se está encendiendo verdad así que tenemos que arreglar ese corto por ahí guys también así que está gracias ahí a mi hermano que también hizo este video posible ya que él es perrona acá para la electricidad pero bueno guys ahí pueden ver las luces quedó chingón este carro así que ya saben guys si les gustó manita arriba y si no pues ni modo ahí hasta el próximo video guys